Ankylosaurus El Ankylosaurus vivió en los finales del período cretácico hace aproximadamente 68 a 66 millones de años en Norteamérica, que en aquella época se llamaba la Aramidia, en esas épocas abundaban los bosques y ríos que formaban montañas rocosas, lo cual hizo el perfecto hábitat para el Ankylosaurus, su aspecto era temible ya que poseía una coraza de placas óseas que cubría todo su cuerpo, excepto el vientre, esa coraza también se remataban con espinas que intimidaban a los depredadores, Su ubicación más aceptada entre los paleontólogos, es que estas espinas estaban divididas en dos hileras que recorrían desde la cabeza, hasta la cola, pero su arma más letal era un mazo que se ubicaba en la cola, el cual lo usaba para defenderse, y una investigación demostró que este podía romper esos duros, en cuanto a su tamaño, la especie más grande midió alrededor de 6 a 11 metros, su peso era de más o menos de unas 6 toneladas, el Ankylosaurus era un animal solitario, pues podía hacerle frente a depredadores como el temible Tiranosaurus Rex.